¿Qué es la deuda externa del país? Y vuelve a alertar sobre lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina en los últimos siete años, cómo ha colocado al país en una condición, oigan lo que dice él, donde no está garantizado que la deuda pública no es sostenible en los niveles que está y que no garantiza el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica y que el flujo de recursos para atender la inversión social en educación, salud y proyectos de infraestructura no está garantizada. En pocas palabras, eso quiere decir, señores, que el dinero que nosotros pagamos de impuestos, lo que el Estado produce y lo que nosotros producimos, no es suficiente para las cuestiones básicas del país, que cada día es más para pagar deuda. Pero además, cuando él habla de la insostenibilidad de esa deuda y el efecto que puede causar en la estabilidad macroeconómica, eso es más grave de lo que ustedes piensan. Si aquí comienzan, si hay que devaluar el peso, que como va las cosas tendrá que devaluarse, y comienza un proceso inflacionario, y cada una hoja de papel que cueste un peso va a costar diez, ¿qué es lo que ustedes creen que va a pasar aquí? Cuando los países se endeudan así, eso es lo que pasa. Y eso es nada más para decir que nosotros, y para robar, y para robar, y para apagar bocinas, y para hablar mentiras. Yo estaba viendo, oigan, estaba viendo una transmisión en ESPN de la NBA, la final entre Golden State y los Toronto Raptors. Oh, pero ahí, don Danilo Medina tiene un paquete de publicidad. Dice, eh, no, que el gobierno... Oiga, eh, dígame usted si es una cosa que tiene sentido, nada más porque es que son locos. ¿Y cuánto cuesta una cuña? ¿Cuánto cuesta una cuña en un partido de Golden State, de la final de la NBA, entre Golden State y los Toronto Raptors? ¿Cuánto cuesta una cuña de treinta segundos? Es posible que nosotros estemos haciendo una cosa así, endeudando al país para eso. La otra que quería decirles, para que ustedes vean, en manos de quién está el mundo. Donald Trump es un loco, pero un loco peligroso. Un loco que está mandando a este mundo, lo está poniendo en peligro. Donald Trump ayer emitió una declaración, oigan esto. Ellos llegaron a un acuerdo de libre comercio con México, que tiene que ser sometido al Congreso Nacional de México para ser aprobado. Pues ayer, Donald Trump escribió por Twitter, dice que ya no habrá más amenaza, que él no va a volver a amenazar a México. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinó ayer que no será necesario volver a amenazar a México con aranceles, ¿verdad? Porque México decidió cooperar con él para mantener la migración bajo control. En un tuit, dice que él confía en que ya no va a ser necesario volver a amenazarlo. Y oigan lo que dicen. Antes, México no estaba cooperando con la frontera en esas cosas que teníamos o que teníamos y que queríamos. Ahora, confío, ¿verdad? Tengo confianza completa, especialmente después de haber hablado ayer con el presidente López Obrador. Y dice, en otro Twitter, dice, ahora va a haber una gran cooperación entre México y Estados Unidos. Sin embargo, si por alguna razón desconocida no la hay, siempre podemos volver a nuestra posición anterior, y muy lucrativa, por cierto, de amenazar con aranceles. Oigan, oigan, oigan eso. Voy a terminar con un segmento ahí de lo que ocurrió el sábado en Tijuana, en la frontera, donde cientos de miles de mexicanos se reunieron en apoyo a su país. Y vean lo que dice López Obrador. ¿Cómo terminó? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Entonemos juntos con orgullo nuestro glorioso himno nacional. ¡Viva México! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!